Lo normal es una contratación, un estudiante corre y uno siempre busca el beneficio de la familia y estar uno bien, aunque uno es liguista de corazón, pero también amor con amplio no se puede, entonces uno siempre busca un beneficio para la familia. Bueno Mauricio, sobre esa travilla que había y sobre esa cuestión que no se pone de acuerdo, ¿cuánto también valoras el aporte de Oscar, el que te haya respaldado y el que te haya ayudado también para que solucionara eso? No, es decir, uno tiene que ser agradecido, igual como soy agradecido con la institución, yo Oscar le agradezco el respaldo que me dio, yo pienso que como está la situación aquí en Costa Rica, en el país, son muy pocas las personas que le dan el respaldo aún y que le dan el apoyo y yo creo que hay que agradecerle y como le digo, son pocas las personas que toman esta iniciativa como la tiene él. Primero porque somos grandes amigos y ya explicó desde el 82, andamos juntos en el fútbol y eso es importante, conocerse y el haber pasado tanto en el fútbol, cosas buenas y cosas malas, entonces todas estas evidencias llegan a eso. Mauricio, al final de cuentas, pues, usted me quitó prácticamente la pregunta, Oscar lo respalda y ahora toca a su turno, seguir ese respaldo de años atrás por lo que ha pasado con usted, y que al final se queda en la institución. Sí, bueno, lo respaldo a Oscar, lo mío es incondicional con él, detrás de él y a todas las personas, yo nunca he pretendido estar detrás de una persona para hacer luchar el piso y que ame yo con el equipo, esa no es mi característica, igual lo hice como futbolista y igual lo hago ahora como usted, si alguna vez él quiere quedarse, va a dar y si no, pues no hay ningún problema en nada. Mauricio, hablando de eso mismo, de desrechadas de piso y todas estas situaciones, ¿sintió como una amenaza que se hablaba tanto del señor Fallas para llegar a la institución? Sí, si uno no está seguro de lo que uno es, usted tiene, pide duda, pero yo no dudo de mi capacidad, voy a venir y estar en el banco con nosotros, que yo iba a seguir siendo el mismo, nunca he cambiado y nunca voy a cambiar, siempre doy todo de mí a como soy, es decir, no voy a dar más y no puedo dar más, pero lo que tengo lo doy al 100% del institución o a la persona que está en la familia. Mauricio, hablando de ese tema de la duda, ¿siente que la directiva dudó de que usted continuara? Porque si no es por Oscar, no se hubiera firmado, por lo menos hasta el lunes era así. No, yo creo que no, yo creo que, como le dije, yo no dudo de mi capacidad y tampoco dudaba de que todavía quedame en línea deportiva a la jovencia. El atraso se dio simplemente por el estilo y el escote, que si uno busca estar un poquito mejor año a año, y esto es muy duro, esto es durísimo, esto es de perder horas de sueño, de perder tiempo de crecimiento de la familia, de compartir con los amigos, de disfrutar un poco, porque puede ser, si uno es un vago y deja de lado todas las cosas que tiene que hacer, pues no va a buscar los resultados. Y si usted se mete lleno, y más en Liga Deportiva de la Valencia, que siempre va a haber presión, que siempre tiene que ir por el campeonato, tiene que dejar de lado un montón de cosas para tratar de hacer las cosas bien. ¿Alguna pregunta? Una, aprovechando que cuando acabó nos dio la noticia de que el PISAR se va a quedar, ¿cuán importante es cuando usted se vuelve a contar con él, debido a su liderazgo, su experiencia, y que también su trabajo hoy, esos son los más experimentados, cuáles son los más poderes de la PISAR? Yo una vez lo dije, los jugadores de esta característica se están extendiendo, ¿verdad? Se fue Wilmer López, y cuesta que aparezca uno, está yendo Centeno, y cuesta que aparezca uno, y se está yendo los goleadores, y está Sarpita, que se anda buscando a ver cómo joder a los defensas, ¿verdad? Es una ratita ahí en nuestro terreno de juego, y es un jugador, que tanto en Alajuela como en cualquier equipo, pues cualquier cuerpo técnico debería tenerlo, ¿verdad? Y para nosotros es importante que él se quede, y la de su experiencia, y tiene cuerpo, y ahora cuesta.